Si cumples 18 años, ya puedes iniciar con el trámite para realizar la liberación de tu cartilla del Servicio Militar Nacional. Es muy sencillo. Alistamiento. Para obtener tu cartilla, tendrás que asistir del 2 de enero al 15 de octubre a la Junta Municipal de Reclutamiento o Alcaldía más cercana a tu domicilio con los siguientes documentos. Acta de Nacimiento. CURP. Certificado de Estudios. Comprobante de Domicilio. 5 fotografías tamaño credencial. Sorteo. Deberás presentarte en algún domingo del mes de noviembre a la Junta de Reclutamiento para presenciar el sorteo donde obtendrás. Bola Blanca. Cumples con obligaciones militares. Encuadrado. Bola Azul. Cumples en un centro de adiestramiento de infantería de marina. Bola Negra. Cumples a disponibilidad. Reclutamiento. Tanto Bola Blanca como Negra deberán asistir los días sábado y domingo del mes de enero para entregar tu cartilla y recibir las instrucciones correspondientes al cumplimiento de tu Servicio Militar Nacional. Adiestramiento. Iniciará el primer sábado de febrero de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la unidad asignada, concluyendo el primer sábado de diciembre. Liberación. Una vez culminado satisfactoriamente tu adiestramiento, encuadrado o a disponibilidad, se te entregará la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada el primer sábado del mes de diciembre. Recuerda que es una obligación ciudadana que tiene sustento legal en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento. Para mayor información, comunícate al 5626 5911, extensión 5511. Servicio Militar Nacional.